¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos al Recon de Blue, yo soy Blue. Estamos en el nuevo mapa llamado La Habana, el que estuvo en el evento y posteriormente lo han puesto como mapa normal. Vamos a elegir, creo que a Doomfist de primeras, porque mi intención es ahorita estar practicando como están viendo varios vídeos con diferentes personajes, no los típicos que subo y que suelo tener mis mains. Y entonces, bueno, pues Doomfist es uno que ahora mismo quiero probar más o menos. Tengo alguna otra partida grabada en la que me ha ido muy bien con él. A ver si la puedo subir porque es bastante espectacular. Pero bueno, ahora vamos a empezar con este. Bien, Doomfist. Doomfist es un personaje. Yo no le he jugado mucho, pero le estoy agarrando el gusto. Es muy directo, o sea, tiene que estar muy cuerpo a cuerpo. Tiene un gancho, tiene un disparo que es medio malo, pero te sirve para hacer combos. Y vamos a hacer un gesto de intimidad, así como de hum. 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 Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da con él. De todas maneras, pues ya saben cómo es esto, cómo es Overwatch. Si en el momento en el que veamos que si no funciona, pues lo cambiamos y no pasa nada. Todo sea... Lo primero es el equipo. Ya tenemos ahí una señorita Orisa. Aquí tenemos... A ver... En este mapa, por aquí suelen estar escondidos. Y se me acaba de ir y yo me acabo de meter... Y me tiraron en mortalidad. Ok. Muy bien. Bien metido en la mortalidad. ¿Saben qué? No voy a poder hacer nada con este hombre, dado la configuración que tienen de equipos. Vamos a ir con... Vamos a ir con Reaper. Reaper va a salvar la partida. ¿Qué les parece? Venga, vamos. Tanto que estaba hablando de Doomfist, 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 Doomfist y al final termino... Ya la primera muerte termino sacando a Reaper. No, pero sí voy a subirles, eh. Sí voy a subirles unas partidas en las que la verdad sí... Ay, por Dios. Que mal empiece. Venga, nos vamos a reponer. Bueno, le digo, sí voy a subir de Doomfist porque está... Está bueno, eh. Y le veo posibilidades. Bien. Mi objetivo es Orisa y Baptiste. Hum. Vamos a ver si... Vamos a hacer otra vez lo mismo. Por aquí hay una especie de salida hacia la derecha. ¿Recuerden? Podemos rodearlos un poquito. Vamos a hacer que mi equipo venga porque yo solito. Si voy solo... Ese es el error que muchas veces cometen las personas. Es ir solitos. No, espérense. Vamos a ir arriba. Y a ver quién hay por acá. No hay nadie. Muy bien. Ahí están todos despistados. A ver si puedo ir... Por lo menos matar al Gil. Ah, vamos a matar. Uy, perfecto. Ash, si podemos. Bueno, al menos Ash. Perfecto. Y este, pues no, ¿verdad? ¿O sí? No, no voy a poder. No te preocupes. Me voy a desquitar. Mi equipo está ya subiendo un poquito. Me la voy a marcar. Van a ver ustedes. Espérense, espérense. No se me vayan, eh. Tengo una muy buena sensación. Bueno, vamos a ver. Otra vez vamos a intentar. Vamos a ir otra vez por arriba. Esta parte de acá. El equipo acaban de... Voy a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver otra vez. Todos los azulitos son de mi equipo y todavía no llega. Yo me adelanté. Así que vamos a esperarlos un poquito. Y cuando se enfrenten a ellos, yo voy a ir por la parte de atrás. Es decir, por este huequito. Ahí está. Muy bien. Cometiste un error. Ya tenemos a un healer fuera. Y vamos a matar esto de la inmortalidad. ¿Ves? Lo ponen detrás de la barrera. Vamos a ver si puedo por lo menos matar a Orisa. Estaría muy bien. Genial. Sí, pero Orisa y Zenyatta fuera. Entonces llega. Lanza la ulti Ash. Y se la marcó. Muy bien. Y con Orisa. Estuvo muy bien, eh. Quité la inmortalidad. Quité al tanque. Y Zenyatta antes. Así que muy bien. ¿Ven? Ha servido. Es una buena... Fue una buena... Una buena compenetración que tuvimos con el equipo. Vamos a ver. Ahí no puedo poner. Pues si hago ella... La... Traslación. A ver si van a estar por acá. Ya sabía. Bueno. Eh... Huyamos. 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 A ver si puedo matar por lo menos aquí a... Oh, mira. Ya tengo la ulti. Perfecto. Sí. Y la táctica se está haciendo el equipo contrario. Es poner... Y de hecho lo estoy viendo mucho. Es Orisa. De hecho están utilizando Orisa prácticamente en todos. En todas las partidas. Bueno. Lo que ponen es Orisa y luego ponen el... El... Ejemplo. El Immortality detrás de... Del escudo de Orisa. Es lógico. Sí. Pero por eso también Reaper está siendo muy usado. Porque... Bueno. Se va detrás del escudo. Y los mata. Venga. A ver si puedo matar aquí a la ratita. No. No se puede. Se escapa. Muy bien. Vamos a ir a por Orisa. Es la que me está cayendo gorda. Ahí está. Luchamos la ulti. Y... Adiós Orisa. Adiós soldadito. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos por esta parte de arriba. Ya. Sí. Había alguien. Había alguien. Había alguien. Alguien me vio. Me vio Zenyatta. Venga. Vamos a por ellos. Afuera. Muy bien. Otro... Bien. Otra vez Zenyatta. ¿Dónde está? Vamos. Vamos a rodearlo. No creo que se esperen que venga otra vez por la parte de atrás. Está genial. Boom. 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 Buah. Me la marqué. Esto puede que sea jugada de la partida. Muy bien. Genial. Y ahora viene esta... Ah... No. Sí me va a matar. Sí. Ya me mato. Ay no. Mira. Mira. Me salvó. Me salvó Moira. Gracias Moira. Bueno. Me salvó mi equipo. No solo Moira. Pues muy bien. Yo siento que... Ya una vez que le rompemos el... Mira. Es... Una vez que le rompemos la inmortalidad a Batiste... Ah. Se está jugando súper bien. Y he hecho un par de incursiones así como medio ninja con Reaper. Y eso ha hecho que podamos avanzar. No creo que tardemos ya en... No, 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 no. Otra vez Orisa. Está tratando. Qué bien Moira. Qué bien Moira. Venga. A ver si puedo ir por la parte de atrás. Para echarme a Orisa. Es... Mi objetivo es Orisa. Ay ahorita ya no. Venga. ¿Por qué se ha matado? Muy bien. Muy bien. Pero quité la inmortalidad. Perfecto. Ahora se basa mucho en eso. Cuando tienes a Batiste es... Es... Eliminar el dron rápidamente. Mira, ya tengo la ulti. Muy bien. Seguimos avanzando. A ver si podemos... A ver si podemos por acá. Ahí está. Voy a matar esto. Eliminar. Y vamos a echar la ulti cuando podamos. Ahí está. Super cool, super cool, super cool, super cool. Agh. Casi. Pero bueno. Orisa se la terminó de matar nuestro Lucio. Qué genial. Sí, porque se entretuvieron conmigo. Yo no tenía mucha protección ahí. La verdad me tiré un poco a lo loco. Pero... Está bien, ¿no? Mi equipo estaba atrás. Mira. Vamos a intentar ir para allá. Ahí está. Nos trasladamos. Y ahora vamos a ir por acá. Eso. Quería matar a mi... A mi amiguito, ¿no? Venga, otra vez a Orisa. Bueno, pero primero el dron. Ahí está. Y ahora vámonos. Y a Orisa, 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 Orisa. Ahí está. Y aquí ya no voy a poder. ¿O sí? Sí, me están dando curación. ¿Me están dando curación? ¿Se puede? ¿Se puede? Uf, me curaron muy bien. No un 20. Venga. Ya. Ya ganamos. Vamos a ver si... Terminar con... Ahí está. Pues muy buena esta. Bueno, a ver si ya podemos. Genial. Reaper salvando la partida. Bueno, todo el equipo. Pero yo siento que Reaper sí hizo... Sí fue un poco determinante en ciertos aspectos de la partida. No sé quién se haya llevado a la jugada de la partida. Ah, miren. A ver si es la que yo dije. En ese pasillo estrecho de arriba. Sí. Cuando les hice ahí y volvió otra vez por la parte de atrás. Ahí está. Es que estuvo buena. Y sin utilizar Ultimate. No fueron muchas muertes, pero fueron muy decisivas para poder salir del punto. Bueno, amigas y amigas. Pues como siempre les digo. Es un placer y un honor tenerles en esta su casa, en este su canal. Si les gusta, denle like. Y suscríbanse para más vídeos. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Saludos. 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 Saludos.